Hola, bienvenidos al curso de moderación en comunidades virtuales de aprendizaje. Quien les habla, Diana Alejandra Pineda López, la docente que los estará acompañando en este curso, donde docente y estudiante construirán a través de la interacción y la confrontación de ideas, una comunidad virtual de aprendizaje a través de la interacción y la comunicación. Los invito a apropiar las diferentes estrategias de moderación para el aprendizaje conjunto y colaborativo a través de temas como comunidades virtuales de aprendizaje, roles, voces y tonos, la moderación y los pasos y obstáculos que tiene todo buen moderador para la interacción con sus estudiantes. Acompáñenme.